Siento que te amo Porque pienso mucho en ti Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar una lágrima hay que brotar De mis ojos que te ven aún sin mirar Siento que te amo Derribado ante tu altar Siento que te anhelo Más que a tu bendición Siento que te anhelo Y si tú estás conmigo hasta el aire no me importa Siento que te anhelo Y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Te anhelo mi Señor Más que te anhelo Más que te anhelo Siento que te anhelo Y anhelo Porque pienso mucho en ti Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro El corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar Una lágrima que brota De mis ojos que te ven Aún sin mirar Siento que te amo Lo decimos juntos Derribado ante tu altar Siento que te anhelo Más que a tu bendición Alguien podrá levantar su brazo derecho en alto Siento que te anhelo Y si tú estás conmigo Hasta el aire no me importa Siento que te anhelo Mi Jesús Mi Jesús Y anhelo tus palabras Tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Siento que te anhelo Te anhelo mi Señor Siento que te anhelo Te anhelo mi Jesús Jesús Alguien apláudale fuerte a Jesús El amor de nuestras vidas Bani Muñoz Bani Muñoz Bani Muñoz Bani Muñoz Bani Muñoz